¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Me alegro de volver a veros. Gracias por acompañarme en este vídeo de la sección Cocina con AVE. No soy arbiñano, no estoy en la cocina de nadie que he destruido, por eso ya nadie quiere invitarme a sus cocinas. Estoy en un maravilloso estudio que es un laboratorio de la repostería. Sí, estáis pensando en la camisa que llevo, ¿verdad? ¿Eh? Me la he puesto en homenaje a todos vosotros por los comentarios que me hicisteis que sé que os gustó muchísimo la camisa. Pues aquí me la he puesto de nuevo. Repito, outfit. Tenemos que hacer un vídeo de inglés. Llevo diciéndotelo un mes. Yo ya tengo el first. ¿El first? Y yo tengo el for five. Te he dejado muerto. Vale, venga, déjate de rollos. Por lo tanto, ni soy arbiñano ni soy Dani García. Soy Adel en mi sección Cocina con Adel. Hoy, en este laboratorio de la repostería, me visita mi amiga Daniela de Dulce Locura. Es una auténtica maravilla. Arroba Dulce Locura es su Instagram. Os voy a poner un vídeo para que veáis los trabajos que hace de repostería. Adelante el vídeo. Os he hecho la presentación de Daniela. Dulce Locura. Estoy aquí en su taller. ¿Por qué? Porque mi tarta, mi última tarta de tres chocolates fue un absoluto desastre. Juan estuvo riéndose tres días. A pesar de que se la comió entera, me dijo que la tarta parecía un vómito. No, no. Una cagada de palomo. Por lo tanto, hirió tanto mis sentimientos que decidí venir a visitar a la profesional number one en la repostería. Daniela, por favor, quiero invitarte a mi canal. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Gracias por invitarme a tu casa, a este maravilloso lugar, a este laboratorio de la repostería. Y la primera pregunta que tengo que hacerte es ¿de verdad tan fea me salió la tarta de tres chocolates? Un poquito. Sí. Vale. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hay que darle un toquecito de presentación porque seguramente estaba rica. Sí, si es que estaba rica, de sabor estaba buena. El fallo que cometí, bueno, primero tú sabes que la repostería es, o sea, creo que una parte fundamental es el frío. Entonces no tuve tiempo. Prácticamente hice la tarta en una hora. Por lo tanto, las capas de chocolate, oye, pues no se enfriaron. Y el chocolate blanco que era la última, o sea, la primera, cuando fui a darle la vuelta al este, al cacharro, se me quedó como pegado. ¿Sabes por qué? Eso es. Porque el chocolate estaba muy caliente. Hay que dejarlo atemperar un poco para que no llegue tan caliente y evitar precisamente eso. De todas formas, los moldes desmoldables, estos de silicona, son más aptos para ese tipo. Si no, con que hubiera atemperado un poquito el chocolate, a lo mejor no se hubiera pegado. Vale. Leí mensajes de la gente que nos sigue que se lo pasó muy bien. Se rieron muchísimo. Además, en el vídeo en directo tuvimos 3.000 personas viendo el vídeo en directo. O sea, fue una absoluta locura y estoy súper agradecido. Había mensajes donde le decía, deberías haberle puesto al recipiente un poquito de mantequilla o un poquito de aceite de oliva. ¿Sí? Eso también vale. O es para ir desmoldantes y también un poquito eso viene bien. Para la próxima ya sabe. Vale. Entonces, perfecto. Espero que me invites a tu canal y hacemos la tarde de tres chocolates como Dios mata. Claro que sí. Bueno, genial. ¿Qué es lo que ocurra? Después de mi desastre en la tarde de tres chocolates, como se aproxima Halloween, mi hija, mi hija pequeña Lola, me ha dicho, papá, voy a decorarte la casa de Halloween. Y su padre le ha dicho, adelante. Y a mí se me ha ocurrido la idea de en esa cena maravillosa que ella va a preparar con esa decoración llevarle la tarta de Halloween. Y como no soy capaz de hacerla, me he dicho a Daniela, oye, Daniela, ¿qué te parece si hacemos un vídeo donde hagamos la tarta de Halloween y que sea como de bizcocho, de calabaza y que sea una calabaza y que... Yo le he dicho un montón de cosas que ella me ha dicho a todo lo que sí. Entonces, ¿qué te parece si le vas contando a nuestro público de cómo vamos a hacer la tarta? Yo le he cogido de una la idea porque quería representar una calabaza que fuera de Halloween, una tarta en sí, pero aparte pues de que la tarta esté rica, obviamente, porque es para la niña. Entonces, vamos a hacer un delicioso bizcocho de calabaza que queda súper esponjoso, muy rico, con un relleno de... con un toquecito de quesito y vamos a hacer literalmente una calabaza totalmente comestible. Madre mía, qué pentaza, ¿no? ¿Es Juan? Bueno, yo estoy salivando ya. Y tú, aparte de darle el play y grabar, ¿qué haces más? ¿No haces más nada? Sí, he traído delantales. Ah. ¿Te acuerdas que en el vídeo nos estaban diciendo los delantales, los delantales? Exactamente. Ya tenemos delantales. Bravo, Juan. Toma. Adelante. Y otro para Daniela. Dale. Pues Daniela, quiero que hagan los honores. Voy a frenar y todo lo más. El unboxing. Es el descojón. Pegamento, ¿no? No. Mira, mira, mira. ¡Hala, qué bonito! ¡Ah, súper lindo! ¡Ah! Mira, 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 mira. ¿Qué tal? ¿Qué gusta? Me encanta. Pues, ¡Qué bonito! Como me has invitado a tu laboratorio de repostería, este es mi regalo y quiero que lo compartas con todos nosotros. Súper lindo, me encanta. Y ya, de una, para ponernos más a la obra. Espera, 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 me enseñas cómo se pone, ¿vale? Ah, vale, vale. Pero ya es que no sabes poner un telón delantal. Pues no, Juan. Ostras. ¿Y tú sabes hacer cachopo? Tampoco, ¿no? Sí, sí, sí. Y se hacen filetes espías, también. Filetes espías. ¿Saben cuál es ese? No. Frío, duro y con nervios de acero. Vale, pues aquí está. Primero aquí la cintura. Para que no se nos jale. Espera. Aquí, rotamos a la cintura. Vale. Ahí hacemos un lacito, un nudito. Vale, espera. Joder, qué complicado es esto, ¿eh? Ostras, pero no tardes mucho que te quedas sin respiración, en serio. Te veo yo que estás ahí apretando, ¿eh? O lo descojonas. O lo descojonas. Ya. ¿Está bien? Sí, ¿no? Sí, está bien. Muy bien. Y ahora aquí este veo que tiene brochecitos. Claro. Entonces, pues nada, pues pasarlo por el cuello. Porque es un i6, para ajustarlo. Mira, mira, mira. Me encanta. Y aquí. Está súper lindo, me encanta. ¿Ves? Yo me revelo. Pero... Buah, me encanta. Oye, Juan, cómo mola. A ver, sí. ¿Quién los escogió? Juan. Qué buen gusto. Bueno. A ver, para ser justo, mi mujer. Me podría pegarme aquí el pegote, pero no he sido yo. No, está súper lindo, es muy práctico. Raquel, muchas gracias. Un beso, cariño. Me encanta. Muchísimas gracias por este detalle. Gracias a ti. Bueno, vale. Pues, Mariel, estamos ya preparados, ¿no? Ya nos hemos puesto el traje de faena y entonces le cuentas a nuestra familia en qué consiste, cuáles son los ingredientes que va a llevar el, la tarta de Harwood. Bueno, pues por aquí tenemos los ingredientes. Por un lado tenemos cuatro huevos, talla L, 280 gramos de azúcar moreno, 180 gramos de aceite de oliva, el sabor tiene que ser suave, aunque también se puede utilizar aceite de girasol, una cucharadita de extracto de vainilla, 350 de puré de calabaza, zapallo, aoyama o como ustedes lo conozcan, 240 gramos de harina de trigo común todo uso, dos cucharaditas de polvo de hornear o levadura química, una cucharadita de canela en polvo, un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, una pizca de sal, ralladura de naranja, dos cucharadas de cacao en polvo y 40 mililitros de leche. Por Dios santo, estoy sudando. Ahora, mezclar todo esto. No sé cuál es cuál. Ay, no dije esto. La casito. Porque va a ser el toque de sorpresa para su niña. Lo primero que tenemos que empezar a hacer es poner a cocinar la calabaza, el zapallo para hacer un puré. Y esto se cocina como en dónde? Luego lo ponemos a hervir con agüita y santo. ¿Como en la de María? No, directamente en agua, como si fueras a hacer un puré. Ah, vale, vale. Lo que sí tenemos que hacer es luego ponerlo en un colador o en algo para que el agua vaya corriendo, se escurra lo máximo posible. También se puede hornear. Así, o sea, esto me gusta más así porque queda más natural y el sabor es más rico. También lo venden preparados, pero a nosotros nos gusta así. Nosotros aquí, comida casera, natural, artesanal. Así que vamos a mezclar estos ingredientes. Ah, no, primero vamos a hacer esto, que ya lo tenemos preparado, es solamente triturado. Vale, pues venga, perfecto. Vamos a ir separando por aquí. Yo ya te sigo, ¿eh? Tú vas marcando ahora la pauta. Por favor, qué miedo. Uy, de cuánto ingrediente. No, no, yo me quedé en los huevos. Pero va a traer. Madre de Dios. ¿El, el este que me... ¿Me voy contigo? No, tranquilo, que ese ya lo tengo aquí. Vale. Yo me lo dejé casi todo a mano. Qué de cosas, Juan, por favor, estoy estresado. Yo también. No, no, no. Y eso que hay tartas que llevan más ingredientes. ¿Más toque ella? Sí. Madre de Dios. Y una cosa, Daniela, ¿te he propuesto una tarta difícil o qué? Lo difícil era que nunca la había hecho, pero a mí estas cosas me gustan. Ah, ¿nunca la habías hecho? No. O sea, ¿nunca habías hecho una tarta de jano? De calabaza. No, y la temática es que fuera de calabaza tampoco. Ah. O sea, con forma de calabaza no habías hecho ninguna. No. Hoy es la primera vez. Sí. Qué guay. Qué cabeza tengo, ¿eh, Juan? Te has dado cuenta, ¿eh? Cómo soy. Si es que tienes al lado de una joyita. Está mal. Eso ya lo sé de hace tiempo. Olé. Olé. A ver si te puedo enseñar a hacer cachos mundiales estos. A ver, el problema del cachopo es que era grande, pero de sabor estaba tremendo. Enorme, sí, sí. ¿Debo bien? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es triturar esto. Le cedo el poder. O sea, que digamos que entonces esto está ya cocinado, ¿verdad? Esto está cocinado, ya listo. Y lo hemos dejado de ocurrir y eso para que no aportarle líquido a nuestro bizcocho. O sea, aquí es muy importante las cantidades y también el orden en que vayamos a agregar nuestros ingredientes porque todo cambia. El orden también. Es muy importante. Bueno, yo ya estoy desfibrilando. Madre mía. Pues vamos a empezar con lo más fácil que es triturar. ¿Con el uno o con el dos? Pues empiece por el uno y luego le sube un poquito de potencia. Por favor, que miedo. Adiós. ¿Qué ha liado? Está moviendo. Es que no puedo. Se ha quedado picado. Apurado. Escucha, que no podía, de verdad. Aquí está la parte más fácil. ¿Esto? Claro. Oye, que bien huele, ¿eh? Pero deberíamos haberle puesto un poquito más de... Está demasiado peso, entonces no puedo batirlo bien. Daniel, cuidado. Es que es la textura que tiene que quedar. Cuidado que le da por innovar de vez en cuando, ¿eh? Ya sé que tiene ese toquecito de... Pero no, por eso le estoy diciendo. La repostería tiene sus toquecitos exactos porque todo varía, ¿vale? Esto tiene que quedar espeso porque si no le aportamos líquido y cambia la textura y puede... Echamos... Podemos echarlo a perder, ¿vale? Está bien el crear e innovar esas cosas pero hay que saber hay que practicarlo antes ¿Vale? Vale. Esto demora un poquitico más y ya... Tomo, tomo nota. Le voy a dar dos, ¿vale? ¿Está faltito? Ya creo que ya está. Como la ha quemado, ¿eh? Vamos a dejar la textura... ¿A que te querías que era una mano? Dios. Ese es el fantasma de Halloween. Ahora sí tiene la textura, ¿verdad? Esto es lo que tú querías, claro. Vale, genial. Genial, genial. Vamos a acercar nuestra batidora. ¿Esta? ¿Esta? Sí. Poco el vasito. ¿Eso se llama un vaso batidor de esos? ¿Esto podemos ver de manera? Pesta un poquito. Vale, vamos a quitar los bastitos. Vamos a empezar. ¿Esto es algo que no hayas utilizado esta? En la vida. Es la primera vez que veo una batidora así. Esta es la que se suele utilizar pues de forma un poco más profesional. Pero pues la gente en su casa pues suele tener batidoras de mano o lo que sea. Los huevos aquí los vamos a esponjar un poco. Pero esta receta perfectamente la pueden hacer en su casa sin una herramienta así. Vale. La pueden hacer sin necesidad de esponjar los huevos. La consistencia no va a quedar la misma pero igual va a quedar una tarta rica. Entonces, esto se llama globo y esto es para que esponjen los huevos. ¿Vale? Entonces, esto se pone así. A ver, metemos ahí, lo giramos para que no se baje. Ya queda una palanquita y que esa se aprieta y se baja. ¿Vale? Vale. Vamos a hacer dejarla así. Vamos a empezar por agregar los huevos. ¿Vale? Yo lo voy diciendo y ustedes vayanse familiarizando con la batidora. Vale. Muchas gracias, mi madre. Cuando se baten los huevos y si quieres hacer que la clara sea más esponjosa, sacamos la yema, ¿no? Sí, pero aquí no hace falta porque no vamos a montar las claras. ¿Vale? No hace ese tipo de tarta. Aquí vamos a hacer como que los huevos se esponjen entre sí pero sin necesidad de montar las claras por la parte, ¿vale? ¿Tiro entonces? Sí. Eso sería si quisiésemos hacer un merengue, ¿no? Por ejemplo, por aquí tenemos una lengua de gato. La conozco, me la enseñó Juan el otro día. ¿Has visto lo que aprendes conmigo también, ¿eh? Sí. ¿Vale? Se tiene que quedar con la copla de como se haga. Yo luego le paso todos los ingredientes y todo para que lo siga haciendo en su casa. Te prometo que sí. Bueno, bajamos la batidora y estas son las velocidades. Empezamos siempre por bajita porque si no a lo mejor nos salpica y vamos subiendo, ¿vale? ¿Vale? ¿El uno o el dos? El uno mismo, ven. Y vamos subiendo porque no nos ha salpicado entonces subimos a tope yo creo. Arriesguémonos. ¿Estás segura, ¿no? Dale candela, dale candela. Esto se deja aquí unos cinco minutos más o menos, ¿vale? Vale, yo no llevo el oro. Juan, controlas por favor, cinco minutos. Perfecto. Y lo que vamos a ir haciendo mientras esto vas mojando es vamos a ir agregando aquí los, las especies. ¿Vale? con los secos con los secos. Entonces. Vale, ya hemos dicho que era de harina, ¿cuánto? Era... ¿Esto es harina, no? Sí. 240. Vale, 240. ¿De harina de frío? Sí. ¿Y ahora le vamos a poner canela? ¿Canela con la cuanta? Una cucharadita de canela, leche en jibre y nuez moscada. Vale. ¿Vale? Entonces. ¿Canela? ¿Ese tiene? ¿Ese pone? Como ponga un poquito, entonces, ni se siente. Y la fística esa, que esa también es una fística, lo que le podemos hacer en el dedo, ¿sale? Un poquetito. A ver con este menú. ¿Esto lo separamos y lo vamos a dejar ahí? ¿Mientras? ¿Cuánto tiempo nos queda más o menos? Pues sí, si llevamos un minuto solo. Ahora hacemos un corte y luego nosotros vamos y lo ponemos a escuchar dos ratos ruidos ese sin soportar. Vale. Ayer, la voy a cantar luego de sí, ¿eh? Mira. A ver, ¿qué? Le hemos de pibar todo aire para que esconga bien. Eso lo que va a hacer es que el pico se esté muy descomposo. ¿Vale? Ahora ya la apagamos del todo para agregar el siguiente ingrediente que es el azúcar moreno. ¿Tienes la lengua de gato? No. No hace falta. Vale. Lo ponemos a la mínima velocidad para que no salpique y lo... Vale. Lo haces tú. Prefiero que la base. No, no, hombre, hazlo tú, hazlo tú. A ver. Oye, Juan, calla. Coño, a ver si se cae. No, no agregan. ¿Por qué azúcar moreno? ¿Usted por qué cree que es el azúcar moreno en un azúcar normal? Bien. ¿Por qué te gusta el plástico? No, es porque le aporta un sabor diferente. O sea, él queda... Usted cuando se pone algo con azúcar normal sabrá diferente con el azúcar moreno. Entonces queda el sabor más rico. Pues con las pruebas que hicimos este sabor le da un toque diferente así que nos desplazamos todo. O sea, que habéis hecho pruebas para conseguir esta tarta que es la primera vez que habéis hecho la tarta. Ajá. Hay que hacer pruebas para saber cuál va a ser el resultado final. ¿No? Y aparte que el azúcar moreno es más sano que el refinado, ¿no? Bueno, es azúcar. El azúcar es azúcar. Pero le da un toque diferente a la tarta. Azúcar no, Juan. Sal no, Juan. Sacarina tampoco, Juan. Y tabaco tampoco. Estamos grabando. No podéis hablar de tabaco. Ajá. Vale. Bueno. Ahora el siguiente es el aceite. Vale. De oliva, aunque también puede ser el de girasol, pero de oliva. De oliva, ¿no? Siempre los ingredientes los agregamos a la mínima para que no salte y sobre todo cuando agregamos algo que es el liquidador. Vale. También. Dejamos que se pasa un poquitito. Añadimos nuestra vainilla. ¿Esto es? Vainilla. Vainilla. ¿Vale? Genial. Ahora el delicioso puré. ¿Sí ven como incluso así suelta agüita? Un poquito de agua, sí. O sea... ¿Y eso que has estado descubriendo? Bueno, es importante que cuando los espectadores que nos están viendo decidan hacer esta tarta en su casa que se han metido que la van a hacer por Halloween, tengan muy claro que los ingredientes van en el orden que van, ¿no? O sea, no se puede cambiar el orden. No. Y los secos siempre, siempre, siempre tienen que ser al final. ¿Los secos? Claro, los secos. Lo que harina todos los ingredientes secos. Nunca antes. Vale, pues esa es otra regla fundamental en la removería. Los ingredientes y ¿cuáles son los ingredientes secos? Pues la harina, las especies que hemos puesto, la sal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ponemos la harina antes, lo que hacemos es sobrebatirla y se activa el gluten y ya no va a quedar tan esponjoso el bizcocho. El gluten necesitamos que se active pero cuando hacemos cosas de panadería, pero no en bizcocho. Es que, claro, y entonces, para quien no pueda tomar gluten, ¿cómo se hace esto? No. Está saltando. Vale. Bueno, vamos a seguir con atamizar los ingredientes secos. Para eso necesitamos un... Dime, ¿qué tal el problema? Ah, nada, por aquí lo tenemos preparado. Vale. Pues vamos a levantar esto, vamos a retirar. No, no, no. Por ahí salpican cositas. ¿Usted sabe tocar la maraca o no? Lo que aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La pandereta. Para navidades. Sí. Sí. Ah, bueno, entonces esto se le va a dar bien. Vale. ¿Y qué debe hacer? Cogerlo y con este pasito vamos a mezclar estos ingredientes. Se nos olvidó lo más... Una de las cosas más importantes, la levadura, para que nuestro bizcocho crezca. Vale. Entonces esto lo ponemos aquí. Vale. Y usted, pues, como que se... Para darle golpecitos. Para darle golpecitos, ¿sabier? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Claro? ¿Y qué quieres? Que te cante un millón? Sí, claro. No hace falta. No, no cantes. Que nos desmoretizan. Claro, pero esto sí es como mucho más rápido, ¿no? Y no es por lo rápido, es para evitar los grumitos y que la mezcla quede suertica. Homogénea. Sí, para que no encontrarnos porque a lo mejor se nos cuela alguno y luego cuando está horneado lo partimos y no es muy agradable que nos salga un tronquito de harina. Vale. Oye, me ha parecido un acierto, Daniela. venir a tu laboratorio porque te juro que voy a aprender repostería sí o sí. Qué bueno. Tendríamos que hacer un cursillo o algo, ¿eh? Pues cuando quiera. A ver si le damos una pensada, ¿vale? Vale. Ahora, ¿qué hacemos aquí con los grumos? Ahora, pues, o nos untamos los dedos o le pasamos otra... Ah, vale. Ok. Ahí se va todo, ¿vale? Y esto va cogiendo ya colores, ¿eh? Volvemos a poner nuestro globo y esto sí, hasta que se mezcle tiene que ser la mínima velocidad y el mínimo tiempo posible para evitar sobrebatir la mezcla y que se active el globo que no se le comentaba antes, Así que a la mínima, lo más poquitín. A lo menos. ¿No le puedo dar un poquito más deprisa? No. Aquí en ese punto no. Estoy loca con oportunidades pero no encuentro ni encuentro el espacio, ¿no? Mira que estoy diciendo, claro. Con la decoración, segura. La vieja, todo que tenga un acelerador igual que antes con la batidora ahí. La enrayadurita de naranja, así. Vale. Para que se mezcle. Mmm. Rico. Ahí se va. ¿Vale? Gracias. Y ahora hay que raspar muy bien los bordes porque siempre nos quedan resticos de harina. Vale. Y lo que yo digo, el culo de la batidora. ¿Dónde está el culo de la batidora? Pues el fondo de la batidora. ¡Ah! El día que... El día que te lo tenía que dar. Yo mirando la mesa. ¿Dónde viene el culo? Vale. Ok, ok. Le volvemos a dar otra huertica. Y ya está. Y esta es nuestra... Es como si fuese una papilla de esas de fruta para los niños pequeños, ¿no? Tiene el aspecto. Pero es más rica. Vale. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña mezcla con chocolate. ¿Vale? Pero vamos a utilizar esta misma mezcla. Entonces, vamos a sacar un poquito. ¡Ah! Ya te he entendido. Claro, esto como ha dicho, la mezcla de la mezcla no entendía algo. Vale. Para que al chocolate no se le pasen también los grumitos. Vale. Vamos a utilizar un grusito. O sea, esto se llama tamizar. Sí. Esto es tamizar. Claro. ¿Cuántos gramos eran de chocolate, de cacao? Eran... Eran dos cucharadas. Dos cucharadas. Vale. Yo tengo todo pesado según las cucharadas de repostería. Porque las cucharadas convencionales de casa todas tienen una medida diferente. Entonces, hay unas cucharitas medidoras para... O sea, es como lo universal. Ah. Esta, por ejemplo, es una cucharada. Sí. ¿Vale? O sea, que sería una cuchara sopera, normal y corriente de toda la vida. Más o menos. Sí, más o menos. Vale. Una de canela es... Una cucharadita de canela es esto. Aquí se usan unas siglas, siglas, pero seguramente, pues, a mí se me siguen olvidando, así que... TSP. ¿Vale? Y esto ya viene como un octavo, un cuarto. Vale. Porque muchas veces en la receta suelen venir así. Ok. A esto le vamos a agregar leche. ¿Vale? ¿Cuántas cucharadas de leche? Eran 40 mililitros de leche. Y esto lo que hacemos es mezclarlo, pero movimientos envolventes para que no se pierda... Primero, para no sobrevagatir la masa. Y segundo, porque luego los hemos esponjado un poquito. Los emules hemos agregado aire y si la mezclamos así muy fuerte, pues perdemos ese aire. Vale. Por eso no me has dicho palabra yo, ¿no? Venga. No, no, no. Sí, sí, venga. Es que le he hecho la parte un poquito más difícil, ahora es lo más fácil. Según eso no vale. Pero estoy haciéndolo bien. Sí, lo estoy haciendo bien. Ahora tiene que hacerle también bien en los bordecitos para que no nos vayan a quedar los restos de chocolate, que es como si nos encontráramos harina también en el bizcocho. Bueno, entonces esto puedo hacerlo así, porque la lengua... Claro. ¿Qué tal se ve haciendo esta tarta? A ver, sinceramente, no lo veo complicado, ¿eh? Se te ve suelto. Qué vergüenza. Madre mía. Daniela, créeme, no es nada difícil. De hecho, a ver, que te lo he dicho porque es Halloween y tal, porque yo, a ver, si no esto lo hubiese hecho tranquilamente en la casa de Juan, ¿sabes? Me caíste bien cuando hiciste la tarta de mi hija conmigo y... Vamos a ver qué sorpresa entonces con la decoración de la tarta. Ahí sí la voy a tunear. O sea, esto te dejo con la gastrona, pero el tuneo es mío de la decoración. Ahí ya estamos. ¿Vale? Está bien casi. Ahí está perfecto. Vale, espera, le voy a quitar, como me has dicho, porque yo, aparte del cachondeo, soy un tío aquí que me gusta hacer la cosa aquí. Vale, ¿te parece bien? Está perfecto. ¿Y ahora? Esto lo vamos a reservar por aquí y este es el molde que vamos a utilizar porque este molde con la forma que a mí me parece que luego cuando lo desmoldemos pues va a quedar con medio forma de calabaza. ¡Qué bonito! Le vamos a agregar spray. Pero, ¿cuánto? No, spray desmoldable, o sea, es un spray como si fuera aceite pero en spray. Ah, o sea, aceite en spray, como tres en uno. Pero que se come, ¿vale? No como el tres en uno. Vale, o sea, como aceite de oliva o aceite de girasol o algo. Sí, es spray desmoldado. Tira para allá, tira para allá. Y, ¿ya sale desmoldado? Ajá. Ya. Por aquí también nos falta por esta partecita que claramente queda el pico. Ya. Ya. Es que yo soy de aceite. Me gusta poner aceite. Bueno, entonces, nosotros vamos a utilizar dos moldes. Vamos a mostrar cómo lo vamos haciendo y... Bueno, pues hágalo usted. Hay que repartir la mezcla en dos. Entonces, cogemos el vaso de la batidora. Ah, ya te entiendo. Claro, porque... O sea, a ver, espera. Porque, quiero decir, vamos a poner un molde encima del otro para que sea la forma de la calabaza. Horneamos por mitades. Nosotros, por lo general, siempre nuestros bizcochos los hacemos así para que queden más esponjos. ¿Vale? Pero la forma de la calabaza es exactamente lo que usaba. Me gusta la idea. Y tengo que llenarlo, dime más o menos la marca. Menos de la mitad. O sea, como por aquí más o menos. Ya bueno. No voy a pesar más suerte, tío. Por ahí está bien. Oye, oye, vamos a ver. ¿Ya? Yo creo que sí. Dime la verdad, Daniela. Sí. Un poquito más. No, porque ahorita le vamos a, bueno, ya que le añadirle más, pues añadamos un poquito más. Suficiente. ¿Sí? Sí. Porque ahora vamos a agregar un poquito de la de chocolate. Entonces, yo esta la agregaría tipo ala, qué bueno. Qué cosa maravillosa. Tipo así. Venga, entonces yo salgo unas cucharadas. Estoy aquí y te juro que por comerme una. A ver a qué sabe, ¿no? Es verdad. Es que yo soy súper voloso, ¿sabes? Me encanta el dulce. Me encanta el chocolate. Me encanta el dulce. Y fíjate que cuando cocino nunca pruebo la comida. Es una cosa que no sé. Nunca pruebo la comida. Y entonces lo que te decía. Entonces yo cuando cocino nunca pruebo la comida. Pero no la prueba de ir comiendo o no la prueba del final. No, no, al final me lo comenté. Digo de ir probando el sabor y tal. Y aquí como me encanta el postre es como que me apetece un montón ir probando a ver cómo sabe. Pero no se puede hacer, ¿no? No. Bueno. Si quieren cale el diente y untarlo. Bueno, esto lo vamos a mover así un poquito como para mezclar pero que no se mezclen todos los sabores tampoco. Es como combinar un poquito. Ah, porque eso es lo que le va a dar el dibujo en el coche. No es que le dé dibujo, le da un toque diferente de sabor. ¿Ah, sí? Claro, porque una es de chocolate y la otra no tiene chocolate. Pero el dibujo no tiene nada que ver porque esto ni siquiera se va a ver con la parte de la decoración. ¿Vale? Y entonces, con esto, igual vamos a repetir el mismo procedimiento con este molde y nos los llevan... Ah, y lo más importante, tenemos que hornear también un cupcake o un... Una magdalena de toda la vida. Sí. No es una magdalena un cupcake, es un cupcake porque es decorado, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia que va a decorar? Bueno, yo les suelo decir cupcake, pero digamos de que aquí valdría una magdalena también, ¿vale? O sea, fíjate, de ahí entonces ya entiendo por qué viene mi obsesión en el tuneo. Porque yo de pequeño ya hacía de las magdalenas el aso, de la villa el aso, de la bella el aso, de aso, bella el aso. Vale. O sea, yo de pequeño de las magdalenas de la bella el aso lo que hacía era ya las tuneaba, las convertía en cupcakes. Si es que la salía por la mitad y le ponía chocolate de barra de chocolate en el led de sableta y la ponía tal y me lo ponía así. Fíjate lo que podías haber armado si te hubiese dicho eso, ¿eh? Los cupcakes. Claro. Mira aquí, mírala, 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 ¿eh? Hay que estar más bonita, ¿eh? Saluda. Ay, 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 así, mira, mira cómo saluda. Por favor. Y se me olvidaba esta parte que es muy importante, el tallo de la calabaza, que hay que armarlo ahí. Entonces, cogemos un poquito de masa, siempre todos los moldes los rellenamos un poquito menos de la mitad, ¿vale? Porque como sube, ahí me pasa un poquito. O sea, cuando se hornee esto, sube, ¿no? Sí. Ah, amigo, vale. Por eso no quieres llenarlo hasta la mitad, claro. Claro, claro. O sea, esto sube como... Vamos a ponerle aquí el chocolate. ¿A quién no le pone chocolate? ¿Le ponemos? Aquí tenemos masa también. ¿Lo pongamos? Claro. Y no podemos hacer otra para comernos a nosotros después. También aquí nos queda masa. Y hornear hay que hornear, así que ahora traemos otro... Vale. Dejemos esta entonces para... Y esta... Este cupcake va al horno durante 15 minutos, calor arriba y abajo, a 180 grados, ¿vale? Eso también depende de los horneos. ¿Con el ventilador? No, sin ventilador. Y estos otros, los bizcochos, van durante 45 minutos, calor arriba y abajo por 180 grados. Vale. ¿Qué tiene que ver el ventilador, Juan? O te reseca los alimentos. En la repostería... Pero se suele usar más para cosas de pan y cosas así. Bueno. Entonces nosotros nos vamos al horno. Venga. Daniela, te he sorprendido... Este es mi... ¿Cómo se llama esto? Cake? 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 Cake. Vale, pues esta ha sido la idea, ¿no? Que te había dicho yo oye, sobra un poquito porque no tal. Una de... tuneada y la otra de chocolate normal. ¿Vale? Sí que es cierto que está calentita, pero... ¿Qué te parece si la probamos? Mira qué esponjosita quedó aquí. Madre mía. Salió millo y todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Por favor. Coja usted. A ver, ¿cómo creo que está? Como diríamos en mi tierra, esta vaina. Está chévere. Está muy chévere. ¿Sí? Está muy rica. Aparte se le siente bien el toquecito de las especies de la canela y eso. O sea, digamos que... O sea, está en la misma base del bizcocho. Y se le siente también el toquecito de... ¿De qué era? Y se me olvida... Del jengibre. Todavía no llego al jengibre. Pues yo sí, que lo estoy oliendo. ¡Hala! Está rica. Con la crema que vamos a hacer el contraste va a quedar muy rico. Oye, toma, ¿queréis probarlo? Un poquito, sí. Venga, va. Oye, qué rico tú, de verdad. Nada. Espectacular. Gracias. Voy a probar el chocolate, ¿vale? Oye, mira cómo venís. Venga, pruébala. Te, 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 te. Un trocito más que teño, Vale. Qué bueno, Dios. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenísimo. Muy bueno. Este es muy... se siente muy diferente. Está muy bueno. Prueba ese trocito de grasa. Mmm. Está bueno, ¿eh? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a montar nuestra tarpa, ¿vale? Entonces, ¿por qué no lo ponemos en papel film? ¿Por qué? Para que el vapor que sale del bizcocho se quede dentro y quede jugoso. Anda. Entonces, cuando las tartas salen del horno, para que le dé ese aporte de jugosidad, pues se le pone en papel film. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí tengo las cositas que vamos a utilizar. Vamos a ir. Vamos a poner nuestra base por aquí. Esto es muy profesional. Yo no he visto una base de sal. Esto es una base giratoria. Mira, yo hace como 14, 15 años estuve en China, en una ciudad que se llama, no es una ciudad pueblo, Guangzhou. Y entonces resulta que en el restaurante chino, justamente era una mesa redonda y había esto en girante. Y entonces éramos ocho mensales. ¿Qué hacían? Ponían la comida, toda la comida en la base giratoria, iban girando y así cada uno iba cogiendo lo que quería. Todos los chines son listos, ¿eh? Es que nos llevan como un poquito. Yo lo que haría sería cortar un poquito esta parte para que cuando le pongamos la parte de arriba no quede tan... Que case bien. Sí. No cortar demasiado, pero un poquito. Vale. ¿Se le mide o qué? Prefiero que tú empieces... No, no, no. Yo hago uno y usármelo. Oye, no, de verdad que esto esto no es esto es profesional, Juan, esto no es amateur. Yo no puedo meter el cuchillo ahí y destrozar la tarta. Tiene razón, sí. Claro, que lo haga... Ella, tú da el primer corte y yo a partir de ahí si quieres te sigo. Vale. Eh, voy a destrozar la tarta. No, no, no. Sí, tiene razón. Con estos bizcochos hay que tener un poquito de cuidado entonces sujetamos para cortar porque no lo podemos traer entero. ¿Veis? Quería, Juan, que yo cortaba. No, 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 no. No, has hecho bien, ¿eh? ¿Has hecho bien en mí? Yo creo que por ahí está bien. Qué control. Yo le voy a dar un tajo a eso. Lo que vamos a hacer es ponerla aquí así tal cual está boca abajo esta. Quitamos los restos de este bizcochito de aquí. Eh, Daniela, se me ha olvidado antes preguntarte ¿cuánto tiempo tiene que estar el bizcocho entonces con el papel film? Dependiendo de lo que si usted la quiere guardar en el congelador con el papel film la puede guardar hasta tres meses. Si usted se la va a comer ahora más tarde por la tarde digamos pues la envuelve y hasta por la tarde o si es de un ratico para dentro de unas horas pues igual porque eso los bordes no se van a poner duros va a estar muy esponjoso entonces todo son ganancias. Vale. ¿Y frigo sí o frigo no? Con relleno sí si está así en el bizcocho no, no hace falta. Vale. Vale. Esto lo vamos a separar y nos vamos a traer hasta ahí acorcharlo. Sí, claro. Y vamos a hacer el frosting para poner nuestro relleno que no lo tengo. ¡Ja, ja, ja! ¡Diviento, eh! ¡Ay, yo no gano más! Repítelo, repítelo por favor lo que ha dicho. El frosting. Juan, que no te enteras. El frosting. El frosting. Un frosting de queso. Frosting. ¡Familia, vamos a hacer el frosting de queso! ¿Frosting? Frosting. Frosting. Un frosting de queso. Frosting de queso, familia. Vamos a utilizar otra herramienta ya en el globo. La conozco, no hace falta que me digas cómo se llama. Ah, vale. ¿Cómo llamo? Esa es una pala. ¿Vale? Nunca lo hubiese llamado pala. Vale. Genial. Y vamos a empezar con la mantequilla. Ponemos la mantequilla. Vale. Y Daniela, ¿cuántos gramos son de mantequilla? 250. Vale. Vamos a poner nuestra mantequilla igual. Al uno, al dos. La dada o al dos. Vale, estoy viendo. Esto también es para que se vaya mezclando. Mantequilla con sal o sin sal. Sin sal. En repostería utilizamos sin sal. Vale. Y vamos a ir añadiendo el azúcar glas. Esto es azúcar impalpado. ¿Vale? O azúcar glas. Es para que no se sienta de los brujos. ¿Vale? Entonces, esto también siempre a mínima porque si no, una nube de azúcar. ¿Vale? ¿Y ahí cuánto? Vamos a ir subiendo a esto. Y esto es hasta que la mezcla se vaya a hacer como maldantita. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Bueno, y ahora esta, venga, este lo hace. Bueno, ¿no? La puedo bajar, ¿no? La ponemos... Si no queremos una de nuevo, es tío. La ponemos en el dos. Ponela un poco. Ahí, en el dos. Estaba en el tres. Iba a hacer que una broma con el Juan, lo que dice el Juan, lo que dice el Juan, ¡Hazla, hazla, hazla! No, no. Venga, hombre. Vamos al tres. Esto que ya le va poniendo el ritmo. Sí. Vamos al cuatro. No le den mucha caña pero se acaba con la cara con la cara como jojón. Ya va cogiendo el cuerpo, ¿eh? Madre mía, la pala como funciona de bien. Un poquito más. Un poquito más. Ahora es cuestión de esperar. Esto muchas veces se utiliza solamente para cubrir tarta. Pero, a mí personalmente no me gusta mucho, aunque da mucha firmeza, porque sea muy infalabónico. Entonces, por eso es el concepto de el cuerpo y de caleta. Para relajarlo. Mira, qué bien. Vale. O sea, que esto es el revestimiento de la tarta. Nosotros vamos a manejarlo como relleno y también como cobertura. Ah. Como relleno también. Claro. Por eso lo hemos cortado aquí un poco para poner ahora la crema aquí en esta parte y luego ya la otra parte con la tarta. Vale. Que veas un poquito más, ¿no? Vamos a coger los cobertos. Con esta. Con esta, ¿no? Y levantamos. Ya, pero no. Tienes que levantar tú porque no veo. Vale. Así. Y ahora hay que bajar la mezcla que haya pegada por aquí y mover los bordes. ¿Cuándo está esto? Cuando vemos que la mantequilla se queda como más tranquila. Vale. Un segundo más, ¿no? Sí. O sea, con el teso crema le rebajamos el sabor. En tu chorazo y de la azúcar. Vale. Un segundo más, ¿no? Un segundo más, ¿no? Agregándale. Un segundo más. Un segundo más. Ahí. Ah, mira, le puedo poner así que la pala me lo quique. ¿O qué? A veces se lleva la pala. No, no, mira. No, no, mira. No, no, mira. No hace que descojones morales, no esa. Ahí, y esto ya es el último. Ahí, genial. Bien, uno galletico. Eh, no. Canela. Añadimos la paredita. Y que se siga agarrando un poquito más. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es separar un poquito de esta crema. Aquí vamos a poner el colorante verde para la estallita de la carabaza y el resto, naranja. ¿Vale? Hola, aquí tenemos los colorantes. ¿Puedo coger un poquito aquí? Sí, claro. ¿Qué tal? Qué rico está, por Dios. Mmm. Oye, qué rico. Qué rico está Daniela, te lo juro. Muy rico, me gusta. Sí. A ver esto que se nos cae. Siempre hay que acordarnos de mover los bordes porque si no a veces se quedan por ahí trocitos de mantequilla o de azúcar glas sin mezclar. Vale. Entonces siempre damos un medito más y así nos aseguramos. Ok. Bueno. Ahora vamos a separar un poquito. Vamos a poner aquí un poquito de verde que necesitamos. Vale. Y aquí vamos a poner todo naranja y que ya no lo mezcle la máquina. Ah. A mí me gusta este colorante porque es en gel, porque es más pastoso, porque tiñe un poquito mejor. Vale. Ponemos ahí las opciones. Y ahora se supone que esto se va a convertir en naranja. Sí. Hay que ir calculando porque seguramente necesite más colorcito. Bueno. Me estoy flipando, te lo juro, eh. Esta es la parte divertida. Yo creo que va a necesitar otro verde. ¡Juan! ¡Tráete otro verde! ¡Otro gel verde! ¡Vaya! 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 Soy un fenómeno, te lo juro. Vamos. Que Daniela la tengo aquí porque la he invitado, ¿sabes? Si no... Que Daniela no me hace falta, eh. Para hacer esta tarta. ¡Cuidado! Y a la próxima solamente... Antes me va a decir usted a mí. No, pero ahora dime una cosa. O sea, es que sin el robot este es imposible hacer esta tarta, ¿no? No. 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 Se puede hacer. Lo único para lo que se necesita es para que crezcan los huevos. Ya. Pero no es... ¿Y para amasar todo eso la Thermomix? No. ¿La Thermomix no vale? No. A mano, con la espatulita. Pero... Tres días. Tres días. Es más tiempo, sí. Pero no. Esto se prueba a hacer y ya no pasa nada. Se hace también. A ver. ¿Cómo nos da este verde? Venga, vaya removiendo usted por aquí. Espera. ¿Ves? Ahora paramos. ¡Ah, la paras! Le voy a dar un poquito de brazo ahí. Vale. Mezclando estos. Espera que este está aquí como... Este sí está bien hecho gel. Sí. Sí. Y viene. ¿Puede? A ver, usted que está más fuerte. Yo creo que está vacío, ¿no? No. Ah, no. Ah, no. Me da miedo que estalle. No, pero ponemos algo en la punta, que después tiene algo duro ahí en la punta. Con el cuchillo. No, ya, ya. Con ese trocito tenemos. ¿Seguro? Sí. ¿En serio? Sí. Vale. Y ahora sí a removerla. Está bien. Ahí, removiendo. ¡Uh! Oye, que pronto coge el color verde, eh. Que pronto va cogiendo color verde esto. Y por los bordecitos tiene más verdecito. Cuando uno tiñe con estos colorantes, incluso si se deja reposar en la nevera de un día para otro, tienden a... Hace más color aún. Sí. Sube más el color. A ver este, que este sí como que no hay, pero es más verde. Sí. Ahora te digo una cosa, eh. Esto hay que remover aquí... ¡Buah! Muchísimo, eh. Tampoco tanto. A ver, yo le hago una demostración, eh. Usted coge la lengua y hace así y ya está. A ver, hazlo otra vez. A ver, déjame que lo haga yo. ¡Ah, claro! Porque tú sueltas. Tú le das ahí... le das arte. ¡Es verdad! Vale, pues esto creo que tiene buen color, eh. Eso está ideal. Entonces, ahora vamos a... Hay que dar un borde blanco, eh. Solo el color. Vamos a sacarlo de aquí. Esto tendríamos que haberlo movido más, creo yo, ¿no? Un poquito. Sí, porque se ha quedado colorante abajo. Sí. Vamos a poner por aquí nuestra tarta. Vamos a ponerla aquí. Para que por si acaso nos llenamos de... la llenamos de migas. ¿Qué vamos a hacer? Ahora estoy perdido, eh. Vamos a rellenarla. Poner un poquito. ¿Por dentro? Aquí. Esta parte de aquí. ¡Ah! Entonces, no pasa nada porque se salga un poco por aquí. ¿Vale? Porque como luego le vamos a poner la parte de arriba, no pasa nada. ¡Ahora! ¡Qué buena pinta! Pues venga, ya voy. Lo estoy cogiendo mal, ¿no? No, lo está cogiendo bien. Dependiendo de lo que apoye la espátula, pues queda más fino o más gordo el relleno. Vale. Ya te he pillado. A mí es que me gusta como potente. Un poquito más, ¿no? Por aquí a lo mejor. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? La forma en la que usted le está dando, así, ¿qué hace? Pues que la tarta nos vaya quedando torcida. ¡Joder, Daniela! Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplanarlo un poco, como este lado de aquí. Pues en vez de que tenga la parte de la curva... O sea, ¿tiene solución? Sí, claro. Ah, pensaba que no. Sí, sí, sí tiene. Digo, bueno, hay que quitarlo todo, ¿verdad? Vale, guay. Ahí. Vale. Entonces... La tengo por encima, ¿no? Vale. El momento de la coronación. Juan, te lo estás perdiendo, ¿eh? Por tu culpa, Juan, ha estado a punto de romperse el pastel, tío. ¿Puedo meterle por aquí? Sí. Pues sí, es la parte más divertida y la más peligrosa, porque... Porque ha estado a punto de romperse el pastel, ¿eh? Lo has visto, ¿eh? No, no, en serio. Bueno, hubiéramos tenido también forma de arreglarla. Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle como la parte de la cubre miga, que es para que no se nos desborone y para que luego la capa final sea más fácil de poner, ¿vale? Entonces le vamos a dar una capita fina por toda la tarta, se mete en la nevera y luego ya vamos a la otra parte, ¿vale? ¿Con este? Con eso mismo. ¿Todo entero? Ajá. O sea, ¿ya no se tiene que ver el bizcocho? No. No puede ser muy gordo. O sea, no alicates, no alicates. Empieza que yo te vea. Anda, vale. Sí, como una manita de pintura así, suavita, ¿no? Sí. Vale. Y así por toda. No hace falta cuidar demasiado los detalles porque las calabazas son, o sea, podemos dejarnos llevar por la naturaleza. No te he entendido. Pues que no todas las calabazas son iguales, que es algo que se supone que es natural, entonces puede tener imperfecciones. No, 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 Marilás, está que hacer las recetas. Ajá, ajá, ajá. Vale, vale. Pues entonces esa parte ya depende de usted. O sea, que la pelota está en tu tejado. Sí, sí, confía en mí. Dale ahí. Vale. Yo le voy a hacer una parte para que usted se guíe más o menos como tiene que quedar. No, no, si ya te he pillado. O sea, aquí se trata de enfocar. Vale, tú eres. Pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin, pan, y ya. Jová, chulísimo, ¿eh? ¡Me encanta esa parte! Del montón, ¿no? Sí. Está guay, guay. Le vamos poniendo y luego vamos quitando, ¿vale? Entonces, ahí tiene. ¿Cómo lo vamos a quitar después? Después hay que quitar ciertas cositas. Ahorita yo le voy mostrando el que hay que quitar. Vale. Pues allá voy. Ah, es que esto se movía así. Sí, se la va moviendo según vaya necesitando. ¿Cómo lo ves, Daniela? Dime la verdad, ¿eh? Si ves que estoy echando demasiado... Sí, ¿no? No, va bien. Esto luego lo ponemos a cámara rápida ahí. Gracias. No vamos a poner más porque ya vamos a comenzar a quitar, ¿vale? Porque si la metemos hacia la derecha, ¿vale? La nevera, luego se nos va a dificultar más. Yo he cogido estos que se llaman flexis. Yo los suelo usar para las tartas en fondant, los bordes perfectos, pero cuando son tartas con diferentes formas, pues me gustan porque se mueven para donde yo quiera. Entonces, con esto, uno va retirando el exceso o me lo voy llevando para donde yo quiera. ¡Claro! ¡Maravilloso! ¿Cómo se llama? Plexis. Anda. Esto es como echar silicona a la junta de las baldosas. Sí, igual. Y donde vemos que de todas formas nos falta, pues entonces seguimos utilizando... Eso te voy a decir. O sea, ¿podemos repellar un poco más? Sí, claro. Bueno. ¡Repellar! ¡Repellar! Y la tengo que seguir con el frizz, ¿no? Sí. Un poquito. Tienes que irse fijando de la forma que le estamos dando. La calabaza tiene forma ovaladita, ¿vale? ¿Y me quieres decir que...? Que tiene que colocar de diferentes formas flexis. Que parece la rueda de un camión. ¿De diferentes formas? Sí. Yo ahora lo que haría sería como irle dando... Entonces... ¡Hala, tío! ¡Cómo mola! Dando otra formita. ¡Claro! Pero mira, mira aquí, mira aquí. Y ves, es como las hendiduras que tiene la calabaza, tío. Es genial. Le va muy fuerte ya, ¿no? A lo mejor. No. Y métala un poquito más aquí. Así. Vale. Es que lo estoy haciendo como con miedo. Sí. Claro, con la prima que haces. Es normal. Está muy bien. Oye, es una calabaza auténtica, ¿eh? Vamos a ponerle en estos agujeritos y así nos la vamos a llevar a la nevera. Bueno. La vamos a dejar 15 minutos, media hora sería lo ideal, ¿vale? Pero nosotros ni piense de que se va a librar de nada. Aquí, quietecito, porque le tengo otro reto. Ha quedado bonita, ¿eh? Ha quedado... Va a quedar más bonita. El reto que le tengo es el fondant. Le tiene que hacer los risitos a la calabaza, las hojitas. ¿Vale? No, preparado. Me lo creo que va a faltar. 15 minutos, media hora mientras hacemos lo de fondant y ya la decoración final. Al frigo. Ajá. Y una vez que termine, ¿se vuelve a revestir de nuevo? Sí. Para darle ya más forma y que ya quede perfecta. Vale. Me gusta, tiene buena pinta. Está súper linda. Vale, pues al frigo. A la neverita. Daniela, mira lo que te he recortado mientras que estabas... ¿Cómo las has recortado? Con unas tijeritas. Pues que maño con las tijeras. Hombre, tú que sabes, yo he probado la tecnología siempre. Y entonces, ¿cuál te gusta más? A mí me gusta más esta. Vale, pues vamos a hacerla de en medio, venga. Perfecto. Por mayoría. ¿Y cómo la vas a hacer? Has visto que Daniela te quiere pillar, ¿eh? Ahora te lo explico. Va a pillar. A ver, yo lo que había pensado... A ver, ¿qué te parece? Era aplastar esto mucho, ponerlo como así y después pincharlo... Pues muy bien pensado. ¿No? Sí, sí. El fondant hay como que activarlo. Ya está blandito, pero hay que amasarlo un poquito como para que se active, ¿vale? Primero con las manos. Por ejemplo, la gente que no tiene fondant, pues también puede hacer como usted hizo, de recortar la carita y la pone en la calabaza. Y ya está. Muy bien. Y ya está. Esto es maicena con azúcar glas para que no se nos pegue el fondant del tapete. Ay, qué graciosa. ¿Vale? ¿Así te viene bien? ¿Lo puedo poner ya? Ya lo amaso así bien. Ah, no. Pero amasar, no romper. Juan. Es que ahí, amasar, no está rompiendo. Pero ahora lo amaso, déjame que lo dé un poco de... Ya, pero es que luego si no quedan gritecitas, ¿así? ¿Así? Sí, puede ser. No puedo amasar más. La verdad es que tú ya ves que con el calor de las manos se pone blandito. Juan, a ver, le fondamos que es verdad, con el calor se ha blandado. A ver, ¿sí? Sí. Juan, lo que sabes de plastilina. Ya te dije un día que soy un océano de sabiduría con 5 centímetros de espesor. Y ahora con el rodillo... ¿De meto? Sí. Tiene que quedar finito, ¿vale? Esta es la parte que más me gusta. Pero donde apoye los dedos, ahí se queda la marca. ¿Entonces? Entonces esto sin apoyar. Igualito, ¿vale? Ya. Me vamos estirando. David tiene mucha maña con el rodillo, ¿eh? Que se lo diga el alcachopo. Le metí un alcachopo. Le metí un alcachopo. Moviéndolo, ¿no? Sí. Porque Juan me contó que había que romperle todos los nervios. Claro. Por eso quedó... Sí. Por eso quedó luego tan tierno. Aquí quedó tierno. Buah. Estaba riquísimo Juan. ¿Qué te parece, Daniela? ¿Cómo voy? Está bien. Sí, está bien. ¿Sí? Está perfecto. Entonces ahora, pues lo que usted dijo, vamos a marcar, a ponerla y vamos cortando con el cuchillito. Vale. Eso mejor tú, que vas a tener un mejor pulso. Vale. Yo le hago la boca y usted le hace los ojitos, por ejemplo. que tienes el pulso, como para robar panderetas. Pues... Casi, Juan. Una precisión... Joder, mira. ¿Qué es lo que hay un jugador? Filo, calma, ¿eh? Joder. Hay que tener cuidado Es porque si estiramos el fondant Se estira Aquí nos han quedado marcados Las muquitas Es una maravilla El fondant da muchísimo juego Para todo Y el fondant se come Sí, ¿no? O sea, el fondant, ¿qué es? El fondant es azúcar Que la hacen de diferentes formas El fondant se puede hacer con nubes, por ejemplo Lo que pasa es que es muy engorroso de hacer Yo no hago fondant Esta sería la boquita Pero es azúcar pura y dura Me gusta Muy bien Entonces, aquí tienen sus boquitos Pues vamos a proceder Bueno, tiene buen pulso, ¿eh? Tanto que decías Juan, no es broma ¿Lo crees todo, tío? ¿Todo? Despacito Porque estiramos el fondant Y se deforma Bueno, lo retiro Bueno, pues oye Te voy a decir una cosa, Juan Si no sale el ojo Le ponemos un parche Sí, claro Hacemos tuerto Pero es que como es Halloween Pues tampoco pasaría nada Es que yo, ¿sabes qué me ocurre? Que tampoco tengo mucha paciencia Pues no se nota, ¿eh? ¿Cómo sale este ojo? ¿Quiere retirarlo usted? No Claro El marrón para mí, ¿no? ¿Cómo ha ido eso? Pues vamos, lo ha apretado mucho Vaya, que bien, vaya Se ha pegado un montón Este ojo hay que volverlo a hacer ¿Por qué? Porque está muy chueco O lo dejamos así, usted verá No, no, no Entonces, o sea Sujete un poquito, pero sí Oye, de verdad El fundán este es muy complicado Trabajar con él Pero tú has visto de Daniela Como lo ha hecho aquí la boquita así Oye, porque Daniela es una profesional Juan Y esto es muy complicado para mí Mira, por ejemplo Aquí esta esquinita Hay que cortarla aquí Para no tirar de fondo Claro, que es lo que me ha pasado antes Que no he cortado ahí bien Ay, yo creo que ya Este no está pegado Y ya se ha quedado muy bien ¿Qué hacemos? ¿Dejamos este ojo chueco? No, 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 no Esto hay que hacerlo perfecto Pero me ha quedado aquí un rabito, ¿no? Bueno, da igual A ver, tampoco quiero decirte Sí, sí, ponlo de en medio Sí, sí, sí Madre de Dios Ya se me ha ido otra vez Daniela Uff ¿Le vas a dejar otra de chueco? No, no, yo le voy a poner un parche Del tirón ¿Y si no lo haces guiñando el ojo? A ver Ah, bien, bien Míralo Ay, 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 ay Con los deditos también podemos pulirlo un poquito Vale Pero aquí sí está muy fuerte Ojo Ya ¿Lo operamos o lo... Sí, no, no, no lo voy a dar un... Ah, vale Oye, pues está muy bien Ay, 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 que ya la ha vuelto ni al otro Vale, lo dejo así El triangulito de la nariz Vale, ya se parte Uno por aquí, otro por aquí Este lo voy a poner la nariz grande como la mía Vale Genial Tengo que dar un cortecito ahí, ¿no? Creo, ¿no? Sí Vale Ahora vamos a hacer las hojitas ¿Vale? Tenemos que hacer como doce hojitas más o menos ¿Doce? Sí Joder, vamos a acabar para esa mañana Pero, Daniela, ¿es necesaria tanta hoja? Claro, para la garbasa Es mejor hacer de más y luego que no Pero esto se hace súper rápido, ya era Oye, ¿y si los vamos haciendo entre todos? Ah, vaya Ah, pero la hoja también hay que cortarla Pero es que lo tenemos aquí ya Ah, que está el molde No lo ha hecho ya Me ha asustado Joder, yo digo Me he quedado dormir aquí Doce hojas Pues necesitamos 10 fondant de estos, ¿eh? ¿Para las hojas? No, de ahí saca, Daniela, 7 por lo menos Aquí sale ¿Ves? Necesitamos que sea finito ¿Y dónde va tanta hoja en una calabaza? En la parte de arriba En la barra Apoyamos el cortador Mira Apretamos aquí para que se quede la textura de la hojita Ah, bueno, no se ha quedado Otra vez Apoyamos Bien Vale ¿Y te parece que lo hagamos a mi manera? Vale Joder Ahora sí, ¿no? Más o menos Pero hay que moverla Para que no se Pero ha quedado bien ¿Sí? Para que no se quede Pegado ¿Vale? Entonces usted coge Lo pones esa No se quedó pegada Raspa ¿Vale? Ya la quedó Joder, Daniel ¿Vale a qué hacemos con eso? ¿Hay que grabar? Pues esto sale Ah, vale Ya van cuatro No, no Hazme caso Eh Algunas se han traído Joder Mira, esta es la que mejor ha salido No tengo miedo Eh, ya me he animado Voy a por otra No, frota, frota Ahí Mira, mira Oye, mira Venga ¿Te hago un árbol de navidad? Siete Siete Venga Que te quedan cinco Doce dijiste Sí Doce más o menos Dijimos Bueno, tampoco Ya está, ¿no? Doce van Justo Doce exactamente Tienen que ser Vale Ayúdeme haciendo Un churrito Como un palito Los churritos los hace bien Sí Pero no muy gordos Que sea finito Así no te vale El churro de una profesional Y el de una mater Ostras Venga que yo no puedo creer Que no le salga mejor el churro ¿Te sale bien el churro? Queda ya me queda Ahí, mira, mira, mira Ya va cogiendo forma el churro Es que al final es cuestión de tocarlo Sí Cuanto más tocas el churro Más estira Me la pongo a huevo, eh, Juan Hombre Tienes que hacerte de un botón de aplauso enlatado Sí, sí, sí De hecho lo voy a poner, eh ¡Hala, qué bonito eso! A ver, a ver Está haciendo unas ramitas Qué graciosa eres, Daniela, por favor Es más detallista Los detallitos que hacen la diferencia en las Bueno, en las patas y en todo, ¿no? Y en la vida ¿Vale? Así lo ponemos Me parece muy bueno Joder Un poquito Este es un churrete Estos son churritos, estos son churretes Pero David, sí Pues parece una Parece una anaconda, coño Me vas a poner Los ojos Sí Joder Voy a poner un poquito de esto Para que endurezca más rápido Eso era... Espera, pues ya has dicho que era maicena Con pan de ajo ¿Qué es loco? Ya eso que era maicena Con azúcar glas Con azúcar glas Y ahora vamos a traer la tarta Porque solamente nos falta Poner los detalles Esto le vamos a quitar El papel, ¿no? El papelito Y esto nos queda un poco Vamos a ponerle la cremita Qué guay, tío Acuérdate que tenemos los lacasitos Es verdad Muy bien Pero dentro Que si los echas fuera Se va a quedar Con la crema Yo creo que deberíamos poner un poquito más ¿Van lacasitos? Sí Toma, Juan En el mueble hay un... ¿Dónde están los lacasitos? Bueno Vale Genial Pues ahora le vamos a poner crema Bien Y ahora aquí No le apresiona mucho No podéis apretar muy fuerte Y se nos ha olvidado el rabo ¿Qué rabo? ¿Los que hemos hecho? El rabo negro ¿Qué rabo negro? Rabo negro ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde va un rabo negro en una calabaza? Ese me lo he perdido Yo también En las fotos de internet Pero nosotros no lo hemos hecho negro Sin el rabo verde ¿Y quieres que te haga uno de fondí negro? ¿De fondí? ¿Fondí? ¿Y dónde lo vas a poner si ya tenemos el rabo verde? Aquí así como una calabaza en un otro Como usted vea No, 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 no Bueno, venga, hazlo tú No Ahora hay que ponerle las tartecitas O sea, lo que hemos decorado Vamos a ponerle las hojitas Ayúdeme a ponerle una Quiero verte Quiero verte Que no sé dónde lo vas a poner Por aquí Ah, alrededor del tallo Por favor, es una maravilla ¡Ay, ay, ay, ay! El bobo Juan ¿Y la anaconda dónde la vas a poner? Eso es medio daniela, se es un tabo Eso es increíble En el caso, ¿eh? Nos van a faltar hasta hojas Pero cremos Pero bueno, con una Y estos risitos, la anaconda La culebrita ¿Quieres que te la pongamos para cada soja? Y la hacemos bien Sí, pues si podemos ver alguna Ahora mismo Ahora mismo, che Un risito A ver, su anaconda ¿Qué hago con ella? Por lo que se quiera Bueno Yo los míos los estoy partiendo Para que sean más pequeñitos Y los estoy poniendo Como así Cuidado que tu anaconda se come la tarta, ¿eh? Venga, a ver qué haces tú Mira Pues nada, la voy a cortar A ver si me pica Pues mira Oye, mira, pues la ha puesto bien, ¿eh? Muy bien Sí, sí, la ha puesto en el sitio, ¿eh? Gordito ¿Qué, Juan? Muy bien Bueno, vamos a buscarle el frente ¿Usted cuál cree que es el frente? El frente es la parte Como usted escoge la parte más bonita de la tarta Como para la presentación, ¿no? A mí me gusta más este lado Pero ya depende del lado que usted quiera Es que este mola porque es como más terrorífico, ¿no? Sí, porque está más Me lo traigo aquí ¿Te gusta este? Porque está más limpio Pero este lado es lo que usted está diciendo Vale Ahí tiene un ojo Pero habrá que ponerle la boca, ¿no? También, sí Para que así cuadramos el ojo Vale ¿Te parece? Tiene que ser abajito porque también va la nariz Está muy chula ¿Qué te parece? Está muy chula Sí, se me ha quedado ahí un pelotón Gracias A ver, el otro ojo Madre mía Sí, la narizita Vale Y ya con la nariz terminamos No Arriba o abajo el triángulo Bueno, es un poquito más No, no, no Al revés, al revés Arriba Ahí Ahí va, así va Allá voy ¿Qué tal? ¿Bien? A mí me gusta mucho Una calabaza Oye, está perfecto A ver, dale la vuelta Pero Juan Usted sabe que si lo va moviendo Se va moviendo la crema, ¿no? Sí, me acabo de dar cuenta Espera Buah, oye Buah, oye A ver, dale la vuelta Sí Ahí está Joder ¿Qué? 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 ¡Feliz Halloween ¡Feliz Halloween! Estás súper chula Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video.